Más allá del horizonte y de las nubes invita un rey. Más allá del horizonte y de las nubes invita un rey. Más allá del horizonte y de las nubes invita un rey. Más allá del horizonte y de las nubes invita un rey. Más allá del horizonte y de las nubes invita un rey. Y su gloria está sobre mí y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Su gloria está aquí y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero adorar a Él.